Para la vecina chismosa Vamos a bailar con la banda de esta melodía de Cruz Pampa Desde el distrito de Pampa Marca, la provincia de Yarovilca Paraguá, Uco y todo el Perú Estilo que marca la diferencia Con producciones musicales Discolombia Lucerna Así, a bailar, a bailar Yoel, Nilda, Leidy Espinosa Es Osorair Abrioso Gómez ¡Nos vamos a la unión! ¡Otra vueltecita más! Así, así Señora Eugenia Engler La familia Chagua Evaristo ¡Siempre en Pariacancha! ¡Ahora! ¡Alaí! ¡Qué bien baila Godofredo Calixto y señora Lucinda Hurtado ¡Vamos Roberto Calixto! ¡Así Florencio Luján ¡Juan Sánchez! ¡Dale, dale, eso, eso! ¡No te lo pierdas! ¡Alaí! ¡Juan Sánchez! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!